Siente la esencia... ¡Kerudo! ¡Taretsu! ¡Atacaé! ¡Le esa esencia! ¡No, Kakaroto! ¡W se está controlando mi mente! Siete palabras... Esencia... ¡Verdad Batara! Ok, ¡vamos, papá! Parece que te hemos venido esta vez. Kakai... ¡Y para el río! Goku... Esta vaina es seria... No me hables con ese tono... De piel... ¡No te va! ¡No te va a matar! ¡No te va a matar! ¡No te va a matar! Número, mi cuerpo. ¡No te va a matar! ¡Y para el punto! ¿Dónde ha ido ese desastre intensivo de tuyo? ¡Todo se despliegará ante mí! ¿Te refieres a que vuelva a unirme con ese tal Kamisama? Creo que no tengo otra opción. Este es un color ecológico. Si no quieras pasarte de gracioso, te irá movil mal. Seré que eres un hombre demasiado trivial. Continuaré mejorando. ¡Esto no es un maldito zoológico! ¡Esto no es un maldito zoológico! ¿Dónde ha ido? 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 ¿¡Dónde ha ido!? Son Goku! I can only imagine how you must yearn for this body even more now! In the world, you need to understand what I am capable! I am the greatest Marine King! Well.. It's time to stand up this battle. Ok, vamos a empezar. Hola, Naruto. Hola, Goku. ¡Esto acaba ahora! Bueno, ¿quieres intentarlo nuevamente? Aquí podremos arreglar nuestros propios asuntos. El dolor que sentirán será peor que estar en el infierno. Espero que estés listo. ¡Vamos! ¡No! Deberías saber mejor que el mejor de mí. ¡Señor Whis, yo me voy a encargar de él! ¿Pero qué cosa? Ya veo que se pueden fusionar. ¡Hola, causas! ¿Qué tal, señor Whis? ¡Goku, vete de aquí! Antes de la destrucción, viene la construcción. ¡Es Kakarot! ¡La broma de todos los Saiyans! ¡Kakarot! ¡La fuerza más fuerte del universo! ¡Seré directo contigo! ¡Tú también eres un insecto! ¡Con mucho gusto te eliminaré! ¿Aceptas? ¡Vamos! ¡Es hora de comenzar! Oye, de verdad eres igualito a mí. Es bueno verte, Son Goku. Todo lo que conforma este ser, es absolutamente soberano. ¡Ponte este asillo! Y así lo quieres. A partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz. Su nivel de pendejo es impresionante. Pero qué sarcástico eres cacaroso. ¡Falta un poco más para consumar mi utopía! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Conozcan el verdadero poder de una vida! ¡Sal de ahí Shenlong y concédeme mi deseo! Díganme cuál es el deseo. Ahora te demostraré el verdadero poder de un Saiyakin. Fue una excelente idea el haber entrenado antes. ¡Este será tu fin! ¡Los poderes se han incrementado! ¡Los poderes de estos arcillos son increíbles! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! ¿Qué sucede? ¿En qué puedo ayudarle? ¡Te desapareceré en un instante! ¡Eres un pobre diablo!